Buenos días a todos hermanos Cristonautas, mi nombre es José Carlos Rivera de Honduras El día de hoy quiero compartirles la lección divina tomada del Evangelio de Juan Capítulo 15, versículos 12 y 17 Y el texto bíblico nos narra acerca del mandamiento muy importante que Jesús nos da Que es el amor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado También Jesús nos dice de que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos Y que no hay amor más grande en el mundo que aquella persona que da la vida por sus amigos Así es que por esto Jesús, ahora cada uno de nosotros nos llama amigos También nos dice de que todo lo que le pidamos al Padre, en nombre de Él, nuestro Padre nos lo dará También nos hace un llamado y nos envía de que demos frutos Y que cada uno de nosotros tiene que dar esos frutos Y que tienen que ser frutos en abundancia Este texto pues me cuestiona en mi vida personal Y me recuerda también la manera en que debo de amar Y me cuestiona en la manera de que estoy amando Cómo es mi amor Es un amor desinteresado, un amor con interés Cómo amo yo a mi prójimo Así como Jesús nos pide Que nos amemos los unos a los otros Me cuestiono yo en mi vida de cómo estoy yo amando a mi prójimo Más que todo, en especial a aquellas personas que me caen mal O que han hecho algún daño en mi vida Y eso es lo que me cuestiona este texto bíblico A reflexionar con qué medida estoy amando Quiero invitarles a que puedan ingresar a las páginas www.cristonautas.com Y www.fundacionpanel.com Para que puedan cada uno de ustedes Poder seguir profundizando un poco más En este texto y en su meditación personal Tengan un buen día a todos y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!